Bueno, este es el traje típico, o el traje de fantasía, y bueno, está basado en la minería. Chile es el mayor exportador de cobre en el mundo, y hacemos referencia a eso, y además el tema de los mineros, a lo que sucedió, y que pudieron salir al final con vida a todos. El vestido principalmente está hecho con colores cobre, haciendo por supuesto alusión al material cobre, tiene piedras, cristales, espejos, tejidos con alambre de cobre, está pintado a mano, también está bordado a mano, y yo creo que es el valor más importante que tiene, que está hecho realmente para Vanessa, para que lo pueda lucir ese día en el concurso. Un vestido que, claro, tiene un tirante asimétrico, no es una manga, con aplicaciones de cristales, y la idea era que fuera como una cascada de minerales cayendo sobre el cuerpo de Vanessa. Abajo una roca, que es un vestido que está trabajado como globo, con recogidos y pintado a mano. Es una fantasía bastante entretenida de cobre en bruto y de minerales chileno. Queríamos salir del típico traje, típico que se ha hecho, que son con capas, talas, o que se ha repetido el mapuche, pascuense, queríamos realmente hacer algo nuevo, que fuera moderno y que es como el reinicio, entre comillas, de de nuevo Chile participar en mi universo.